Hola, soy Víctor López, también conocido como Workout Coach. En este video quiero explicarte los fundamentos científicos y prácticos para que personas de cualquier nivel físico, seas principiante, intermedio o avanzado y sin la necesidad de ningún equipo de entrenamiento, puedas desarrollar masa muscular, eliminar grasa y de forma general mejorar tu salud y tu condición física. Solamente te pido prestes mucha atención. Vamos adelante. Sin duda contar con equipo de entrenamiento nos brinda una amplia variedad de resistencias y ejercicios para trabajar. Sin embargo, cuando por razones como las que estamos viviendo muchas personas actualmente no podemos seguir asistiendo a un gimnasio, podemos trabajar con la resistencia natural con la que todos contamos, que es nuestro propio peso corporal, el cual, aun cuando no podemos modificarlo a voluntad, como en el caso de las mancuernas, los discos o las placas de una polea, podemos realizar diversas modificaciones para ajustar el peso mecánicamente. Es por ello que en este caso vamos a optar por movimientos que pongan a reto nuestras capacidades físicas. Además de los ejercicios, este programa contempla cuatro variables súper importantes para propiciar el mejor trabajo muscular, las cuales son el tempo, la frecuencia de entrenamiento, el fallo muscular y el rango de movimiento. Por ello es importante que comprendas cada uno de ellos para poder aplicarlo en tu entrenamiento y poder realizar el mejor trabajo que puedas imaginar. Frecuencia de entrenamiento. Este programa contempla cuatro sesiones de entrenamiento de fuerza por semana y en cada una de ellas estaremos trabajando todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo. A este sistema de entrenamiento se le llama Full Body. De hecho es un sistema que aun cuando lleva mucho tiempo de existir, recientemente ha aumentado su popularidad y la razón la podemos encontrar en diversos estudios, como es el caso de un artículo publicado en Cuyo del año pasado por Saroni y colegas en donde comparó un entrenamiento por regiones tradicional contra uno de cuerpo completo de varias sesiones por semana, resultando que en ambos casos los sujetos desarrollaron fuerza de forma muy similar y de hecho el grupo de entrenamiento Full Body desarrolló aún más masa muscular. También podemos encontrar evidencias en una revisión sistemática de Rick, Schoenfield y otros colegas en donde analizaron 27 estudios, de los cuales aquellos con mayor frecuencia de entrenamiento consiguieron mayores ganancias musculares, muy probablemente debido a que podían llevar a cabo un mayor volumen de entrenamiento semanal. Tempo. Cada ejercicio contempla como mínimo dos fases, la fase concéntrica que por lo general es la fase de subida y la fase excéntrica la de bajada, la cual vemos muy comúnmente el error de concentrarse solamente en el número de repeticiones subiendo y bajando el peso lo más rápido posible, esto lleva a que en la bajada el trabajo muscular sea nulo, porque de hecho no estamos frenando el peso, solo estamos dejando caer la resistencia a favor de la gravedad, lo cual nos lleva a realizar solamente la mitad del trabajo muscular. Es por ello que este programa contempla de forma estricta una fase excéntrica de 3 a 4 segundos y una fase concéntrica de 1 segundo. Esta teoría puede ser confirmada por el estudio de Pereira, en donde los sujetos que realizaron una fase de bajada de 4 segundos obtuvieron mayores ganancias de fuerza y masa muscular, a comparación de aquellos sujetos que solo realizaron un segundo de bajada. Fallo muscular. Llegar al fallo muscular significa alcanzar el punto donde los músculos son incapaces de realizar una repetición más sin descomponer la técnica. Por ello, trabajar al fallo menos uno significa realizar el ejercicio hasta que consideramos que estamos a una sola repetición de alcanzar ese punto. El fallo menos dos significaría que estamos a dos repeticiones de alcanzar ese punto de fatiga y así sucesivamente. ¿Por qué es importante? Esto ya que estudios como uno publicado hace apenas tres meses, en donde se concluye que el trabajo muscular con series cercanas al fallo es fundamental para promover el desarrollo muscular, sobre todo si no trabajamos con altas cargas como en el presente programa. Rango de movimiento. Mientras más largo sea el rango de movimiento que realices en un ejercicio, mayor será el estrés muscular que podrás producir y por lo tanto podrás lograr un estímulo más efectivo. Esto se confirma en el estudio de MacMahon, en donde los participantes que utilizaron un rango de movimiento completo obtuvieron mejores adaptaciones musculares a comparación de aquellos que realizaron una fracción de este. Un ejemplo típico de esto podríamos encontrar en los gimnasios en la persona que carga demasiados discos en la prensa o en la sentadilla, pero que finalmente termina realizando solo media repetición, inclusive en algunos casos solo un cuarto de repetición. Por lo tanto en teoría parecería que al levantar mucho peso están realizando un gran trabajo mecánico, sin embargo al reducir el rango de movimiento a la mitad pues estarán realizando la mitad de trabajo. Obviamente si realizan solo un cuarto de movimiento pues estarán realizando solo la cuarta parte del trabajo. También si investigan un poco en las cuentas del Dr. Mike y Rettel podrán encontrar un sinfín de razones y fundamentos para realizar un adecuado rango de movimiento. Dieta. Como pudieron apreciar en este programa, estamos contemplando cada uno de los ángulos para poder llevar el mejor estímulo a tu cuerpo. Sin embargo, dependiendo de la dieta que realices, es decir, la cantidad de calorías y el tipo de nutrientes que consumas serán los factores determinantes para perder grasa, desarrollar músculo o probablemente ambos. Recapitulando. Las bases para lograr los mejores resultados en el presente programa son llevar a cabo cuatro sesiones de entrenamiento por semana, no más, no menos. En cada ejercicio recuerda bajar más lento de lo que subes, recuerda realizar cada serie cercana al fallo muscular, realiza cada repetición como si fueras a poner el ejemplo a todo el mundo, no hay que hacer las repeticiones con prisa y realizar medias sentadillas acortando el rango de movimiento. Finalmente, recuerda que aún el mejor programa de entrenamiento no puede vencer a una mala alimentación y un descanso insuficientes. Por lo tanto, la recuperación y la dieta son clave para alcanzar los mejores resultados. Llegamos al final de este video. Te felicito ya que ahora podrás fundamentar y ejecutar de mejor forma cualquier entrenamiento que realices de ahora en adelante. Te agradecería mucho si me ayudas a llevar esta información a más personas compartiendo este video y apoyando mis redes sociales. También aquellas de los titanes del entrenamiento que mencionamos en este video y en general las de todas y todos aquellos especialistas del fitness que fundamentan su práctica en información de calidad y se esfuerzan cada día por aprender y brindar un trabajo de calidad.